¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un capítulo de su sección favorita de este canal de YouTube ¡Chismedicina! Chisme caliente, chisme sabroso, chisme medicina que está pa' cotorrear Y el día de hoy no les traigo tres, pero sí les traigo dos historias buenísimas de chisme, así que sin más, ¡comencemos! Chisme caliente, chisme sabroso, chisme medicina que está pa' cotorrear Historia número uno, Lady, consultitas Pues bien amigos, esta historia me la mandaron, no me las mandaron los protagonistas, de hecho me la mandó una persona que se la encontró en Facebook Y este de mis chismes favoritos, donde el que quiere humillar, sale humillado, así que miren, está muy buena Todo comienza con una denuncia que hace una, digamosle señorita, la Lady Consultitas Decide exponer a un médico que no la trató tan bien y esto fue lo que ocurrió Bueno, la usuaria se llama Lupita, entonces vamos a borrar todo lo demás, se llama Lupita y dice Buenas tardes, no acostumbro a hacer esto, pero la verdad es que sí estoy bien enchilada Ay amiga, pues, ¿qué tipo de chiles te andas comiendo, cochina? Se me hace una falta bien grande de respeto de este pseudo doctor, y aparte pseudo, póngale la P Este pseudo doctor, arroba, Miguel, ahí le borran también su nomás, es Miguel y no podemos su apellido Este pseudo doctor, Miguel, hacia mi familia Este pseudo doctor no responde ni una consultita, una preguntita o una duda Ay pues babosa, pues todas las preguntas y todas las dudas son consultas ¿Ustedes qué creen? No fuera, pues, ay no, ya miren, ya no me enojo Porque saben qué, ustedes nos hacen preguntas, luego me mandan en Instagram Tengo una duda, no me ha fajado, fíjese que tuve la LP hace como un mes O sea, ok, les contesto, no, no estás embarazada, ¿qué creen que me diga la otra persona? ¿Y cómo sabe? Y no es una pregunta, son varias, no sean ridículos Y eso que se le ha pagado, ah bueno, si le han pagado, bueno aún así, o sea, bueno ya, vamos a ver qué dice Este pseudo doctor solo busca su beneficio económico Hace semanas le confié la salud de mi mamá y de uno de mis hijos Dice, cuando les dio COVID a los dos Uno como paciente le abre su vida e intimidada a un desconocido Yo creo que si alguien te da esa confianza es porque te tiene esa confianza Ay, qué poética Si alguien te tiene esa confianza es porque te da esa confianza Yo creo que si alguien te da esa confianza es porque te tiene esa confianza Por eso, con esa confianza yo le escribí a este pseudo medicucho Hasta yo traté de ser amigable con él Pero eso la gente ni lo valora Aparte de todo mamón Ay, seguro que se portó serio y por eso era mamón Espero nunca nadie vaya con él ¿Dónde está su ética? Uy, ya, amiga, ya, con esto acabaste tu propia tumba ¿Dónde está su ética? Su vocación Así responde un médico Uy, seguramente le hicieron enojar Menos médicos así Juzguen ustedes mismos su ética Hashtag Yo no consulto con el doctor Miguel Ay, amiga, hasta te sientes ni hurca, ¿verdad? Ni hurca te has de sentir Amigos, como vemos, denunció esto O sea, puso su denuncia en un grupo de Facebook De estas personas que se quejan en su ciudad De cosas que les pasan Y a este post anexó las conversaciones de WhatsApp Así que vamos a ver de qué se queja esta lupita con el doctor Miguel Entonces así le hacemos Y como tiene todavía guardado al doctor Mike Como doctor Mike Entonces así le hacemos Sí, señora, yo estoy en su casa como a las 5 Oiga, y no podrá checar a mi mamá Ay, nada más Bueno, por lo... Bueno, vamos a ver de qué se trata Es que empezó hoy también con tos y calentura Sí, sin problema Qué bueno que me avisa Para que le diga a otro paciente que lo veo más tarde Ok, aquí lo vemos, doctor Mil bendiciones Bendiciones, la Pepo Por lo que entiendo acá Es cuando fue a ver a su hija De esta señora de la lupita Y a su mamá a su casa Y ya después Por lo que entiendo acá le mandó mensaje Sí, buenas tardes, doña Lupita Oiga, no me ha transferido aún lo de la consulta O sea, la fue a ver hasta su casa No le pagó, mendiga Lupita, desgracia Y todavía quejándose Quejándose en Facebook Pero, doctor Miguel Tiene la culpa por darle consulta a este tipo de gente Ay, perdón, doctor Ahorita que llegue mi marido Se las... Oh, ¿cómo que se las paso, cochina? Y le pone... Y le pone el... 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 ¿Qué? Lo de las consultas No sea malpensa O sea, por eso le decía que se portaba amigada ¡Confianzuda! Cochina está casada O sea, todavía que está diciendo su marido Le dice, ¿cómo? Y le pone el... ¿Qué? ¿Cómo que de ac... ¡Ay, cochina! ¿Cómo que de ac... No se crea, doctor Mike Es bromi Así se lo estaba ahí albureando Bendiga, Lupita ¡Cochina! Le dice, le paso mi número de tarjeta Y de cuenta Es HSBC Yo pensé que un puro American Express con usted Ay, se la quería ligar, seguramente Quería encontrarle nuevo papá a sus bendiciones No se crea, doctor Mike Es bromi Y ya nada más le faltó Ja, ja, ja Si quiere, no es bromi ¡Cochina! Bueno, quedo al pendiente Ah, ¿de a cuánto me dijo que nos deja... Ahora, ¿de a cuánto nos dijo que nos deja la consulta? Pues si no es tiangui, ridícula ¿De a cuánto ya es lo menos? Dice, son 500 pesos por consulta Como me quedé a ver a su mamá, serían mil pesos Y hasta eso barato, amigo Ir a ver hasta su casa No sé si sea médico general o tenga especialidad Pero unas 500 pesos hasta la casa Dice, está bueno el encaje, pero no tan ancho O sea, directa Esta Lupita no tiene pelos en la lengua ¿Quién sabe si tenga en otros lados? Pero cochin Cochin Digo, aparte Confianzuda Perdón Está bien, lo perdono Pero que no vuelva a pasar Ja, ja, ja No se crea, doctor Mike O sea, para ti todo es broma, ¿verdad? Guadalupeca es gorda O sea, no le pagas Confianzuda Miren, yo a ese tipo de gente La alejo de mi vida Ya le pone sus perros, sus stickers Dice, ¿a poco sí mil? Ya que se queden 800 Pues, ¿dónde trabaja doctor Mike? Doctor Mike Ya hasta yo le digo Dice, yo sé que Ya que se queden 800 Es que no le avisé a mi marido Que también iba a checar a su suegra A ver si me quiere dar Ah, es que el marido Es el que le iba a pagar la consulta Por eso Desde que le pagan la consulta Lo quiere engañar Con el doctor cochina Y bueno, aquí ya Vemos la siguiente conversación Donde le pone Doctor Mike Buen día Aquí Aparte, ¿cómo escribe Mike? No me había caído el 20 O sea, no le escribe Mike Le escribe Mike Literal como suena Dice, buen día Aquí le pasó el resto de la consulta Como que Aparte, ni se la pagó completa Le dio en partes Dice, muchas gracias Justo estaba por escribirle Entonces ya estamos a mano Sí, gracias Ya mi mami y mi Ulises Están mejorcitos Ahí le manda su flancito Me da gusto Dice el Mike Se oiga doctor Una preguntita Ahí va de nuevo esta niña Con sus preguntitas Fíjese que desde ayer Ando con un poco de flujo Ahí, allá abajo Pues, digo Igual es médico Si es médico general Yo creo que si es médico general Pues ve de todo Dice, ¿en dónde? Ah, ya doctor Usted sabe En la cu... ¡Ay, amiga! Esta, esta lupita Se ve que es como Estas compañeras de secundaria Que me acuerdo Que eran bien lanzadas Y no tenía nada de De este... De pelos en la lengua Ni en otros lados Usted sabe En la cucaracha Y le contesta El doctor Ah, ya Tiene flujo vaginal Sí, ya tenía rato Que no me salía así Díganlas Cosas como son Vagina se llama Díganlo Aunque no censure No, eso no lo censure YouTube Pero así se tiene que decir Es que allá abajo En mi cucaracha Coméntame qué cosas O qué nombres Has escuchado Que le dicen A su parte íntima Su vagina Como le llaman No sean cochinos Díganle las cosas Como son Sí, ya tenía rato Que no me salía así Bueno Si gusta La puedo ver En el consultorio Para revisarla Pues sí Que quería que le dijera Que le dijera el doctor Ay, doctor Pero ando medio gastada Écheme la mano Todos quieren gratis, amigos ¿Por qué son así? Dice Si gusta Venga hoy en la tarde La reviso Y le cobro la mitad Ay, amigo Y tú todavía cobrando La mitad de consulta Yo creo que has de ser muy noble Por no decir Tonto tú, doctor Mike Ay, gracias Ojalá y mi marido Se... Cochina Ojalá mi marido Se portara así Al rato le caigo Ya me imaginaron Lupita Así como Toda valedora Así de No importa, doctor Aquí en la En la cocaracha Ok, aquí la veo Venga acompañada Por favor Ah, claro Porque le va a revisar Allá abajo Entonces Siempre, amigos Para evitar confusiones Siempre tienen que hacerse Acompañar de una enfermera O de otra persona En el consultorio Cuando vayan a hacer Un tacto rectal o vaginal Entonces, no Que no vaya sola Porque aparte Esta se ve Que se le quiere lanzar Ay, no tengo Con quien Solo mi Ulises O sea, su hijo Dígale a su mamá Ah, pues se vive con su mamá A ver si quiere Pero si no yo sola Usted entre ¡Aaah! Y aparte ¿Qué no le cae el 20? Que su marido Iba a ver Todas estas conversaciones Tonta A ver si no Termina en divorcio La lupita Usted entrele, doctor Ja, ja, ja Ay, le vuelve a escribir Su frase No se crea, doctor Es bromi Pero si quiere No es bromi Y pues ya Por lo que entiendo En la siguiente conversación Ah, no le pagó Porque mire, a ver Miren lo que dice La siguiente conversación Guadalupe Buena Ay, ya no le dice a Lupita Ya le dice Guadalupe Buenas Noches Le envío mi número de tarjeta Le vuelve a enviar su número Espero que no pase de hoy Su pago O sea, todavía que le cobró la mitad O sea, son 250 Pues yo sé que las realidades De cada persona son distintas Pero, amiga ¿Por qué no le pagaste? Todavía que te cobró la mitad Sí, doctor Se preocupa Una disculpa nuevamente Pensé que llevaba mi moneda O sea, ¿sí se le olvidó? Clásico, clásico Que, ay, ya a la mera hora Que ya le hicieron el trabajo No, no este No llevan dinero Le pone el otro Gracias Cortante el doctor Mike Oiga, fíjese que voy llegando Y mi Marlene Le salió este en el ojo Ay, yo creo que es Erzwick Ay, le salió una perrilla O sea, un orzuelo Que es el término correcto Porque, a ver Por la foto Pues sí, es orzuelo No es chalación Ahorita les explico qué es O sea, sí le salió ese Le pone la Lupita Es como una perrilla, ¿no, doctor? Ah, perrilla, tú dices Sí, parece un orzuelo O sea, sí, sí es un orzuelo Ah, así se dice Aquí le decimos perrillas Para los que no sepan Yo también le decía perrilla Mis papás, todo mundo Es como la perrilla Que le salió por andar Pidiendo perros ahí en calor Aunque el término correcto Es orzuelo El orzuelo Junto con la chalación Son dos patologías Infecciosas De los párpados Todos en los párpados Alrededor tenemos Pequeñas glandulitas Que dan grasita Para que se esté Lubricando el ojo Esas glándulas sebáceas O de grasita Se pueden llegar a tapar Y se infectan Es como si saliera Un barrito ahí En estas glándulas Y por eso Ese barrito Pum, se infecta Y se hace más grande El tratamiento Dependiendo de cada paciente Puede ser Que decidan Drenar Ecer suelo O chalación Se hace un piquetito Obviamente Todo en condiciones estériles Lo tiene que hacer De preferencia Un oftalmólogo Y se drena Si no de cualquier manera Solito Se puede ir desinflamando Solamente con tratamiento antibiótico Que puede ser tomado O en un encuento Y dependiendo Si hay alguna otra estructura dañada Se podrían dar Gotas oftálmicas Pero bueno Eso es lo que es Un orzuelo De tosmos Por aquí van a aparecer Más lesiones de orzuelos Y chalaciones Este para que se den cuenta Es un orzuelo Este es una chalación Y ya le pone el Dr. May Le dice Se le tapó una glándula De su párpado Lo que les digo Yo creo que fue de que mi chistorra Ay ahora ¿Qué es la chistorra? Yo creo que fue de que Mi chistorra No solamente le llama Cucaracha Cochín Ahora también le dice Chistorra Celo siempre anda usted Y le conté El otro Tu chistorra Si así se llama Mi perrito Salchicha Para no Para no decirle Otro nombre Para los que no conocen La chistorra Es como Es como No sé Una longaniza Es un tipo de Corte argentino La chistorra Si es que no lo conocen Por aquí va a aparecer Pero yo Si parece salchicha Pero mucho más delgadita Y mucho más larga Entonces yo creo que por eso Si así se llama Mi perrito salchicha El chistorra Yo pensé que el nombre De mi perro Era ridículo El Macarena O del Chilaquil ¿Se acuerdan? Del perrito Chilaquil Por aquí también va a aparecer Con sus dientitos Déjenme en los comentarios ¿Cuál ha sido el nombre Más ridículo De esos perros? Este está en mi top El chistorra Anda en calor Como la canción Dice ¿Cuál canción? La de la perra La de la perra En calor De mi J Balvin Soy Soy una perra En calor Que lo censuraron Aparte O sea Si es bien reguetonera La Lupita Ya me la caché De mi J Balvin Aparte Si es un fan No le gusta Y la de la pregunta ¿No le gusta el perreo? Dice No, no mucho Ay Llamé a la imagen Porque aparte Yo creo que este doctor Se ha de intimidar Con la esta Porque está muy Directa Muy Con sus palabras folclóricas Y el otro doctor Muy propio Le dice ¿No le gusta el perreo? A mí sí me gusta Like si a ti Te gusta el perreo Aunque seas doctor Que no te impida El perreo ser doctor Y ser doctor el perreo Oiga ¿Cómo ve? ¿Qué le daré a la Marlene? No, bueno Y ahorita regresando Pues llévela al consultorio ¿Cómo que qué le va a dar? Pues ni modo que sea divino Tiene que revisarla Por lo que veo Solita se le va a quitar Es una infección bacteriana Bueno, sí La gran mayoría de veces Es por estafilococo Dice Hay que revisarla No sea malito doctor Mire, dígame ¿Qué le pongo? Y terminando el tratamiento Se lo llevo Y ya le pago Andamos gastados Y le manda sus Unos pedichos Del del perrito Dice Ok, le marco Tonto Tonto doctor Mike Por eso te andan denunciando Todavía que les hacen favor Y esta babosa O sea, le dijo Ok, le marco Para preguntarle algunas cosas Y todavía lo denuncia La Lupita Ridícula Guadalupe Y tonto Tú también doctor Mike Ok, le marco Para preguntarle algunas cosas Así le vas a dar consulta Por teléfono Por eso Por eso Todo el mundo cree Que nos pueden hacer preguntitas Por Instagram Y por todos lados Y ya por lo que entiendo Aquí del ADN Bueno, de los dos capturas Le mandó la receta Dice Ok, pero le ponen Blur Para que no se vea O sea, sí le mandó Antibiótico Y le mandó unas gotas Bueno, las gotas no eran Bueno, pues son lubricantes Por lo que veo acá No les voy a poner nada Porque al rato Van a decir Ay, viene un video de YouTube De Chis Medicina Que así se trata En las perrillas No sean ridículos Le ponen Blur Para que no se vea Porque son tan capaces De automedicarse Ridículos Y le pone la Guadalupe Gracias doctor Ahorita las voy a comprar Ok, me avisa cualquier cosa Y ya le Y ya, bueno Por lo que noto Ya pasaron los días Oiga doctor ¿Qué crees? Su pajarito rosa Dice Buenas noches Guadalupe ¿Qué pasó? Usted dice que las perrillas No salen por los perros En celo, ¿verdad? Pues no Y es lo que todo mundo cree ¿Cómo van a salir? ¿Qué? Porque vio a un perrito Y a su chistorra Viendo Ah, vale El chistorra Con su chistorrita parada Pero no Las perrillas no dan por andar Digo, los orzuelos No salen por andar Viendo perros en celo A menos que se les meta Algo allá adentro Cochino Dice Usted dice que las perrillas No salen por los perros En celo, ¿verdad? Dice No No hay nada que sustente Dicha aseveración Bueno, pues mire Lo que le salió al chistor ¡Oh! Le mandó foto de su perro Y aparte ridícula ¿Para qué le manda foto Si no es veterinario? Le pone A ver, póngale Ay, pobre salchichita Pobre chistorrita Le salió también una perrilla Vaya amigos Pues es que luego Contagian cosas Y le pone ¿Qué es eso? Es el ojito del chistorra Desde la otra Se mandan de jariot Yo creo que es por Lo mismo del calor Que está haciendo ahorita Es que se hace un buen de calor Amigos Ahorita Aquí en México Y en Puebla Hace un buen de calor Dice Ay, pobrecito Dice Pues yo no soy veterinario Pero, o sea Si quería consulta De su perro ¿Por qué son así? O sea, hasta el perro Quieren que consulte O sea, literal Esta Guadalupe Quería que el doctor Le revisara hasta el perro ¡Literal! Dice Pues yo no soy veterinario Pero parece que también Tiene un orzuelo No sé si así se le diga En los perritos Pues ya ve Yo le dije El chistorra Toda la semana pasada Anduvo de querendón Con la mimi Sus nombres de sus perritos Digo, el mío se llama Macaren La perrita de mi vecina Yo creo que de ahí Le salieron a mi Marlén Y a mi chistorra Pues andan Dejando a su Marlén Señora Con el chistorra No, pues yo digo que no Oiga, pero eso del hojarioso De los perros Se pegará Ay, amiga cochina Es que con estos calorones Ya uno ni sabe Si es calor del clima O calor de uno Y le manda la burbuja Toda así exuberante Cochina Ya sé Así me la imaginaba Así como están viendo acá La burbuja Con su chicle Y así Doctor Soy una perra en calor Ay, Guadalupe Porque aparte son tonta la gente O sea, solita se está balconeando ¿Qué habrá pensado la Guadalupe? Pero ahorita vamos a ver Qué es lo que le puso la gente Y entonces le pone el otro Y le pone ella Si se contagia el calor, doctor Y le pone el otro cortante No Bueno Y otras cosas Y se lo quería ligar Lax Y tú también crees que la Guadalupe La Lupita se quería ligar al doctor Mike Oiga, pero le escribía para preguntarle Las gotas que le mandó a la Marlén Las gotas que le mandó a la Marlén Le servirán a mi chistorra Pues no sé dónde se las haya poner Se las quiera poner para su chistar El perro ¿A qué chistorra se refiere? Le pone ¿Cómo? Si es que no tengo para llevarlo al veterinario No quiero que se me quede ciego Ay, no O sea, literal le quería poner gotas de su hija al perro Ridícula Dice No quiero que se me quede ciego Ya serían tres en la familia O tres perros ciegos Dice, no Primero mi mamá Ah, dice Primero mi mamá con su catarata Luego el chistorra Y para acabar la de amura Mi marido también anda a ese gatón con sus lentes Y le pone el El del churré Ay, no O sea, todos enfermos de los ojos Y luego la Marlén también enferma de los ojos Dice, mire, yo no soy veterinario Pero no vaya a mezclar las gotas de su hija Con las de un perro Pues sí Y son capaces, amigos Son capaces O sea, si luego les dan de su misma comida Yo por eso no le doy de mi comida a mi perro Le pongo ahí sus croquetas Pero no sean ridículas las gotas No sean ridículos Es peligroso para Marlén Esas gotas aunque solo son lubricantes Solo son para humanos Ah, sí, ¿verdad? Mejor no Que se aguante el chistón Ay, pobre perrito Cuídenlo Y seguramente lo han de tener amarrado O sea, no lo quieren llevar al veterinario Si van a tener un perro Es porque lo van a cuidar bien Oiga, por cierto Oiga, por cierto Usted no conocía a mi chistorra, ¿verdad? Se lo anda albureando Lazy, ¿tú también crees que se anda albureando al doctor con su chistorra? Y el doctor le pone No, no tenía el gusto Ay, doctor, no entiendo Usted está siendo baboso, Mike Te está albureando la lupita Y tú no entiendes No, sí la conocía Se le enseñó el otra vez No, sí la conocía Se le enseñó el otra vez Que me revisó en consulta O sea, sí se lo estaba albureando Cochina Guadalupe Cochín Estás casada Estás casada Y ahora tú Si no causamos un divorcio acá Y el otro cortante No recuerdo O sea, sí le cayó el 20 Le cayó el 20 al doctor Mike Porque pues no recuerdo Buenas noches Y ya no le contesto más Bendiga de Guadalupe lanzada Y así hay muchos Y muchas Y muches Que se lanzan con todo Al personal del área de la salud Les prende vernos en Batacochinas Y aquí vemos otra conversación Que ya era noche O sea, ya eran como las 12 Bueno, sí, 12 de la noche Dice Doctor, buenas noches Doctor, doctor O sea, las 12 de la noche Molestando al doctor Hija desgraciada Seguramente andaba En celo de LP Cochina Doctor, doctor Miguel Conte Ahora sí ya le dice Miguel, ¿no? Urge Ya le marqué 5 veces Y me manda buzones urgente Amiga, pues ¿qué querías? Que estuviera a las 24 Te lo tienes bien merecido, Mike Por darle tanta confianza Permites que te alburee Buenas noches Estaba durmiendo ¿Qué pasó? Mi mamá, doctor Ya la trajimos a la clínica Yo ahora que le hubiera pasado a su mamá ¿Qué pasó? Dice Pues no nos dimos cuenta Y mi mamá Como le ardían los ojos Se andaba poniendo las gotas De la mar Pero ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué se ponen? O sea, ¿para qué se ponen gotas? Si son de la niña ¿Por qué se pone la mamá gotas? Y luego le dio alguna reacción Eso es poco probable Solo son lubricantes Digo, a todos modos No hay que combinar nada Pero que se pueden hasta pasar infecciones Pero bueno, digo Tampoco es como que se metan ahí La puntita, ¿no? De la ojo Quien sea que se anden metiendo Pero no se compartan medicamento Dice No Pues es que la sonza no se dio cuenta Y en vez de agarrar las gotas de ojos Se confundió Y como tiene la catarata Y estaba oscuro Que se pone las gotas de colaló ¿Cómo? O sea, se le Con razón la llevaron a la clínica Le puso Dice ¿Cómo? Llévenle inmediatamente al oftalmólogo Pero ¿cómo? No se ve a dar cuenta Bueno, y se ha pasado Eso es muy común No me dejarán mentir los oftalmólogos Like si eres oftalmólogo Y te ha pasado Que los pacientes babosos No se dan Bueno, pobrecitos No ven así como la mamá Que tiene la catarata No ven Se agarra y se ponen las gotas Pero aparte ¿A quién se le ocurre poner En el mismo lugar Las gotas de colaló Con las de gotas de los ojos? Si ha pasado Busquen Gotas de colaló En los ojos Se les queda ahí pegado el ojo Ridículos Dice Llévenle inmediatamente al oftalmólogo Ya andamos en la clínica Le van a hacer su referencia Al hospital general No Llévenle al oftalmólogo De ahí El hospital público se tarda Y luego de noche Dice ¿Pero cómo se confundió? Es que son igualitas Nos debió recomendar otras Para evitar accidentes Ahora 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 Le quieren echar la culpa al doctor Dice Mira Mire Si se parecen Y le manda fotos Ah Si Si se parecen Le ponen blur También porque si no A rato van a andar confundidos Pero la tapita es verde Y si me habían dicho ya Amigos oftalmólogos Que pasa eso Que se andan poniendo gotas Pero le digo ¿Quién se le ocurre ponerlas? Like si tú conoces Una persona que se puso Con la loca en los ojos Ya no quiero ver nunca más Ya basta de esto Me voy a poner yo también Con la loca Para ya no ver Sus estupideces Y el locor le contestó ¿Me está culpando De que su mamá Se automedicó? No Yo solo digo Claramente le dije Que las gotas Eran para su hija sola Y si se la dijo Desde que se las quería Poner al chistorra Ay Quiero tener un perro Para también ponerle chistorra Tampoco es para que se enoje Pues claro Lo despiertas en la madrugada Para decirle Que su mamá Que tu mamá Se puso gotas Con la loca en los ojos Y todavía le echas la culpa Que querías que no se enojara Hasta di que se aguantó bastante Yo creo que por eso Lo está queriendo acusar Todavía que hace sus tonterías Solo fue un comentario De todos modos Buenas noches Gracias Buenas noches Quedo pendiente Del pago de mis honorios Y luego O sea todavía abusiva Consultitas Preguntitas Y no le termina de pagar Ni lo de su revisada De su chistorra Y lo de la otra chistorra Y lo de la Marlene Hasta yo ya le llevo la cuenta Te sacas tú Para que te desvelen Que te marquen en la madrugada Y bueno Pues ya viene aquí La última Bueno aquí vienen más capturas Yo creo que debe ser la última Le dice Doctor buenos días Tanto Ah si es que ya Dice que son fechas distintas acá Doctor buenos días Tanto sin escribirle Es que estuvo Mi mamita mala Le tuvieron que operar La tuvieron que operar Ahora si que nos Literal Dice Ahora si que nos salió En un ojo De la cara Y a la que le costó Este ojo Fue a su mamá Si no fuera porque Estás erusiando al doctor Mira te haría Mi amiga Guadalupe Y le manda El sticker Le salió el ojo Le salió un ojo De la cara Porque le cayó ¿Cuándo queda restante? 300 y lo de su hija Ay amigo 300 Bueno y aparte Lo de la Marlene Dice Mínimo los buenos días Doctor Mike Se hace la digna Se hace la digna Buen día Quedo pendiente al pago Ok Oiga doctor Una consulta Otra consultita O sea esta es la lady consultita O sea si no es la mamá Es el perro Es la hija O sea que quieres Hasta tu chistorra De tu consultita Y ya Ya se puso ahora Así serio Que bueno Ya ahora también dijo Viste ya mis videos Dijiste ya Basta de estupideces Le pone Toda consulta Es en el consultorio Pero solo es una preguntita Es que así son O sea nada más Es una dudita Es consulta Vayan al consultorio Y ahí la revisan completa O sea ni siquiera es por mala onda No es que no se les quiera contestar Pero es que se tiene que Revisar completamente Al paciente Para poder dar una opinión Es que no entienden ustedes Y ahora si ya el doctor Ahora si ya el doctor Le empieza a contestar Sarcásticamente Le pone No No Imaginé como cuando El capitán harina No Es sobre mi mami Es que no podemos ir Con el oftalmólogo A poco se va a portar así Y le pone el otro Fija Ya le aprendiste Suspresas Confetestando Con su propia cucharada La Guadalupe Que bueno Y le pone O sea si es confianzuda Confianzuda La Guadalupe Le puse No sea culé Ahora Y el otro Le pone ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste Federico? Digo este Ludovico Peluche Ya doctor Dice Ya doctor Ándele Déjeme Le marco Y está muy sarcástico Este doctor Le pone No mi cielo Se está burlando De mí Mi madre lo Nece Ahora mi madre Te necesita a ti Necesita otro ojo Seguramente ¿Quién sabe si se lo habrán? Le pone el otro Te analizo Y te ignoro Yo creo que este sí Ya digo Mira ya Ya no quiero volverla a atender Ya basta de estupidez Ay le contesta Le pone Qué poca madre doctor Si es por dinero Aquí le he pagado No le pagan No le pagan No le pagan O sea y aparte Ya hablándole con groserías Qué poca madre Ay sí O sea de a ti No se te hace Poca mauser O sea andándolo Molestando en la madrugada Y no pagándole Y así hay un buen de gente O sea cuando uno Se porta buena onda Ay sí el doctor El doctorcito Mike Y ahora sí ya le habla Con groserías Vieja ridícula Y le conteste los dos Ah mamoncita Qué bueno que ya sacó Los stickers Yo se enojó Y le sacó los stickers A mí no me diga mamona Es solo una preguntita Es por la confianza Atendió a mi mamá A mi hija Y a mí Mamón eres tú Pinche doctor Ay cómo Mamón eres tú Pinche doctorcito creído Vieja desgraciada Les digo que así es la gente Las tratas bien Ay sí Y cuando Ya no estás Ya estás harta Ya basta de sus estupideces Ay sí Y le sigue contestando Con stickers Eso me gusta mucho Que bueno Porque ya también Me dan ganas de contestarles Así a todos Dice Pinche perra envidiosa Dice Solo es una duda De sus gotas De sus ojos Ni que mi madre Fuera el chist Y sigue sacando El chistorra Solo es una duda De sus gotas De sus ojos Ni que mi madre Fuera el chistorra Para que no quiera Darle consulta Que ya lo único Que te faltaba Literal Hasta el perro Hasta el perro Le pone su conejo No Ya me enojé Y le contesta La lupita La enojada Debería ser yo Está nomás Pitoreándose de mi Ay sí Ahora sí Pitore Y cuando tú Le estabas diciendo Es bromi doctor Es bromi doctor Ay sí No O sea Es bromi Que mi chistorra Que ya la conoce Vieja cochina Y alburera Y confianzuda Dice Doctor mamoncito A ver si no te part Ay Y grosera parte Vieja grosera A ver si no te parten Tu madre Por ser así Y le contesta O sea Y el otro También se dio cuenta Espongenlo Que hiciste Lo voy a quemar En redes Estas no son formas De un disque Profesional Ay Y eso Eso me molesta Porque eso sí La gente Ay sí puede ser Todo lo grosera Que quiera Todo lo confianzuda Y cuando el doctor Se porta como cualquier Otro ser humano Porque antes de ser doctor Somos seres humanos Ay Esas no son formas De un doctor Me vale Me vale Ay Esas no son vestimientos De un doctor Un doctor no debe traer Tatuajes Un doctor no debe traer Perforaciones Un doctor no debe hacer Videos en YouTube Me vale Puedo hacer todo lo que yo quiera Vieja ridícula Ya me caíste Gorda Guadalupe O sea Todavía le pone Que le van a partir Su madre Esas no son formas De un disque profesional Nomás no sacaste el dinero Y ahora no quieres Ahora Ahora sacar dinero Si la que les debes Eres tú Vieja ridícula Desde ese momento Te debiste haber dado cuenta Tú doctor Mike Pero este No pierde el temple Que bueno que no lo pierdas Dice Y a ti en que te afecta Vieja zorra Y zorra si es Se la anda bailando Al doctor Mike Y le contesta Todavía la otra Zorra tu cola A mi no me afecta Le afecta la vista De mi madre Pues llévala al doctor Llévala al doctor Dice Y ya le pone la otra Si si ya la chinga Dice A chingar a su madre A chingar a su madre usted Quemado en el face Pinche doctor mamón Solo era una consultita Lady consultita Y le pone besos En el chiquistriquis Y bloqueada Que bueno Amigo Perdiste 300 pesos Pero a que costó De buenas risas Y buenos stickers Que bueno que se lo Que le mandaste Todo esto Esto pareció muy buena Todo serio El doctorcito Y orale Al final Sacó los stickers Que veas Que no nada más Ustedes pueden Nosotros también Que bueno Que lo hiciste Como les digo A mi me mandaron Esta conversión De un grupo Privado Whatsapp De hecho yo tuve que mandar Ven que luego Los grupos son La gente sabe Entonces me hice pasar Por un infiltrado Tengo un facebook falso Y me metí al grupo Para poder entrar Al link que me mandaron Porque me lo estuvieron Mandando mucho por instagram Entonces ya me metí Y de ahí saqué Toda la historia Y vi donde me etiquetaron Y fue en los comentarios Entonces vamos a ver Los comentarios De la gente Que le puso Le pone la Le pone la gente Señora Mejor diga que se enchiló Porque no la peló El doctor Y le pone Golosa Y le Hoy si les contestó La lupita Le puso Golosa Tu madre Yo soy una señora Casada Ay si Ay si Le andaba lanzando El perro al doctor Mike Y le responde Casada Acosada Pero bien que le dice A su marido Viejo Y le dijo Ahorita que regrese Mi viejo Porque estaba todo ciego Y le pone otra Si Ha de estar bien ciego Para no darse cuenta De que su vieja Le anda echando El calzón al Mike Y le pone el chinito Y les contesta O sea Cállate amigas Si ya te están atacando Estás dando cuenta De que todo el mundo Se dio cuenta De que tú eres La villana De esta historieta Resongona La Guadalupe Le pone Si esta se gato No es su pedo Ustedes no le compran Los lentes Y le pone Y usted ni lo lleva Al oculista Y si amiga Pues llévalo Bueno No es al oculista Es al oftalmólogo Y le contesta Y le contesta otra Y le contesta otra más No le conviene Así ciego No le cacha Sus movidas Con el Mike Pero ese amor Ya no se puede hacer Ese arroz Ya no se coció Porque el Mike Le cansó Ese comportamiento De la Guadalupe Y le contesta Otro ¿Cómo va a llevar A su marido Al oculista? Ni siquiera quiere Ni siquiera lleva Que le revisen Al chistorra Pobre chistorrita Yo creo que él fue La víctima de todos Más que el Mike Fue el pobre chistorra Y le corre Al hierba La chistorra Ya se la revisó El ma Y le pone La imagen Del chavo del ocho La cara de chón Dice Eso, 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 eso Chavito ¿Me avisas? Nomás que era al revés El chavo del ocho Era La lupita Y el otro Era el que le estaba Allá abajo Y le sigue contestando La Guadalupe Y le pone Cállense pendejos Mi familia enferma Y ustedes riéndose ¿Y si nos estamos riendo? Qué bueno Por querer quemar al doctor Mándenle este video Si ustedes Vieron esta historia En Facebook Mándensela Para que ahora se enojen más Claro, aquí censuramos Nombres para que no haya problemas Porque si no Nos van a querer demandar O algo Y luego ya le pone Otra en los comentarios Le pone Santo Dios Toda la familia enferma Esta señora Si le hace falta una limpa Y si amigos Pues todo Dice Limpia pero en los ojos La mamá con cataratas La hija Y el chistorra con perrillas El marido de gatón Y luego la mamá Con los ojos de cola loca Ay amigo Ya te debiste haber graduado En oftalmólogo Sin hacerle especialidad Tu doctor Mike Y le pone otra Qué mujer tan descuidado Mide que dejare las gotas A un lado de la cola loca Pues sí amigos A ti me encanta Facebook Porque todos se sienten Con la opinión Con el derecho de opinar Pero bueno La que abrió la ventana Y la puerta A ese tipo de comentarios Fue la misma Lupita Desde que Quería exponer al doctor Y ya le pone Y la Guadalupe Necia Necia defendiéndose Le pone Si la dejé ahí en la mesa Fue porque con la cola loca Si la dejé ahí en la mesa Fue porque con la cola loca Mi marido pega Las patitas de sus lentes O sea Si no los lleva el doctor O sea No quiso llevar al oftalmólogo Al chistorra Y a su A su marido No le quiere pegar los lentes Mejor con cola loca Le pone otra No le da vergüenza Pedir tantas consultitas Y luego de entender Que no le pagó Al pobre doctor Y si no le pagó Yo creo Mike si estás viendo este video Contéstanos Contáctame por Instagram Y dime si te pagó Esta desgraciada Y le pone la Guadalupe Todavía Se nota que nunca Has tenido una urgencia Si no sabes No opines Ah es que le Ah de aquí fue donde Me etiquetaron Opino porque soy Estudiante de medicina Y no me gustaría Atender a personas Como usted Malagradecida Fue hasta su casa El doctor Y si Eso se nos estaba olvidando O sea Todo comenzó así Que el doctor Y no le importó Desgraciada Y luego exponiéndose A que también Se infectara de COVID Claro Entre pseudo doctorcitos Se defienden Y le pone Este estudiante de medicina Pues claro Que nos defendemos Es más Ahorita va a conocer Como nos defendemos Mister doctor Ojo aquí Y ahí fue donde Y ahí fue donde me etiqueté Y a mí me dijeron Chisme Y yo ¿Chisme dónde amigos? Porque ven que uno Llega Y ahí fue donde Me di cuenta Con este comentario Fue donde me percatí Y dije a ver Pero es que no podía entrar Entonces hice un perfil falso Para que no supieran Que era doctor Y ya me metí Y ahí fue donde Chequé todos los comentarios De esta mujer Guadalupe Y el doctor Mike Esta lady con funditas Está Miren muy buena Ustedes cuéntenme Si vieron este chisme En Facebook A mí me lo mandaron No sé si lo hayan borrado Como el otro Que les voy a contar Pero Yo opino que sí le quería Enjaretar a la Marlene A Lulises Y a su chistorra Al pobre doctor Mike Pero bueno Esta vez fue una historia Pues no diferente Pero Con el típico chismecito El chisme nunca cambia Pero sí fue O sea Nunca nos habían Pasado de este estilo Síganme mandando más Si encuentran más en Facebook Mándenmelas Porque la que me mandan También la pudieron Haber encontrada en Facebook Pero esta sí me la mandó Alguien que ustedes Ya conocen Vamos con la siguiente historia Leobarda La bruja de la insulina El regreso Pues muy bien amigos Esta historia Es una continuación Creo que es la primera Historia de chismecina No creo Es la primera historia De chismecina Que tiene una segunda parte Que nos mandaron Y los voy a poner Un poco en contexto Para los que no vieron El primer video En el pasado mes de noviembre Del 2021 En el episodio número 2 De chismecina De las tres historias Que salieron La segunda Si fue la segunda Fue la bruja de la insulina Donde la doctora Ana Era una médico pasante En ese momento No recuerdo Si un pasante O general Pero no estaba Haciendo la especialidad Como ahora En ese momento La doctora nos mandó Su historia Donde Pues era la historia De una familia Donde estaba la mamá Doña Leobarda Que tenía diabetes Y tenía varios hijos No recuerdo Bueno al menos Tenía dos hijas Una que se llamaba Cristina Y la otra también Se llamaba Leobarda Resulta que la señora Tenía diabetes Bueno está el video ahí Ustedes lo pueden ver Pero Leobarda La mamá se llamaba Leobarda Y también tenía La hija Leobarda La hija Leobarda No quería que le pusieran insulina Y de hecho A la doctora Anita La este La amenazó Y la terminó ahí Ofreciendo a la santa muerte Porque era santera Y adoradora De la santa muerte Y al final de todo esto A la mamá Por no ponerle insulina La terminaron llevando al hospital Y terminaron amenazando a la doctora Y le decían Si algo le pasa a mi mamá Va a ser su culpa doctora Y al final de la historia Le mandan ahí gallinas muertas Vayan a verlo De todos modos Lo voy a dejar en la historia Y bueno Así es como acaba la historia Para que se pongan en contexto Después de esto La doctora Anita Que ella es de Ah bonito esto pasó en Guanajuato La doctora Anita Se fue a Monterrey Que es de donde ahora Nos volvió a mandar la historia A hacer la especialidad Y ahí ya nos contó Bueno ahí me contó ya los mensajes Que estas personas O sobre todo la Leobarda Practica lo de la santería Porque es de Catemaco Bueno no sé si de Catematoco Pero es de Veracruz Y ahorita van a escuchar Y van a saber por qué es de Veracruz Pero bueno Ya con todo este chismecito Que entendieron Vamos a pasar A las primeras conversaciones Que me envió la doctora Ana Y les voy narrando Todo lo que pasó Como ella me lo fue narrando Si nos damos cuenta Esta conversación Se la manda Pues no tenía registrado el número Y se la mandaron en la madrugada A las dos de la mañana Y le escriben a la doctora Ana Ya estarás contenta ¿verdad? Pero de la santita Nadie se salva Te quisiste hacerla famosa Pero la santita Es omnipresente Ella está en todos lados Va más allá de redes sociales ¿Quién cree que se la habrá mandado? ¡Claro! Seguramente la Leobarda O alguno de sus secuaces Adoradores de la Santa Muerte Ridículos Y le contesta a la Anita ¿Quién es usted? Leobarda Si es usted Leobarda Le advierto que ya tengo levantado Una denuncia Que bueno amiga Porque eso de que te anden amenazando Mandando tus cosas Ay que peo está esto Esto no se quedó En un chisme de internet O sea si la denuncio Eso no me lo contaste Anita Le pone Y le contesta Pronto Pronto habrá Que con la santita Nadie se mete Espera la olla Antes O sea le está amenazando Espérala hoy Antes de mediodía Ya sabemos dónde Ya sabemos dónde Será tu última morada Y le manda La ubicación Le están amenazando Amiga Cuídate Eso no me lo contaste Y le contesta a la Ana ¿Cómo tienen mi ubicación? Contesten Y si no llega mañana por ti Llegará por alguno De los tuyos Y lo bloqueo Que bueno Ana No empiecen a Con esa gente No platiquen Corten de tajo Cualquier comunicación O sea la amenaza Pues si le mandaron Las gallinas muertas Desde el aula Desde el otro video Si no lo han ido a ver Veanlo Para que le entiendan mejor Y ya vemos esta conversación Donde aquí bueno Por lo que dice Dice mamita Y fue Pues ya la mañana siguiente Supongo dice Anita hija ¿Estás ocupada? Le pone la lana No mami Vine por un café Estoy posguardia Ah es que estaba de guardia La Anita Por eso le contestó En la madrugada Y ahora está posguardia Claro Dice Vine por un café Estoy posguardia ¿Todo bien? Ay hija No sé si decidete Mira con lo que nos amanecimos Es una foto con huevos Aventados en la casa A mis papás Una vez también les aventaron Y también fuimos a ver A Veracruz Les iba a decir Like si se acuerda Pero no les he contado Esa historia Yo no creo en esas cosas Amigos ya saben Pero si pasó Like si quieren que les cuente La historia de cómo También a mi casa De niño Les fueron a aventar huevos A la casa de mis papás Y se lo advirtió Una bruja de Veracruz Y le pone O sea si está limpiando Le pone la anita ¿Quién fue? Despertó tu tía Y cuando salió a barrer la calle Se dio cuenta Tu prima ya está limpiando Toda la pared de enfrente Está embarrada de huevos Y le pone la anita Mamá por favor no salgan Anoche apareció de nuevo La Leobarda Te marco Y ya le marcó Y acá nos dice En ese momento Le marqué a mi mamá Y pues como no sabía O sea Pues ella estaba ya en Monterrey Ya no estaba en Guanajuato Y aparte es que son de Guanajuato Ahí están las brujas Y las momias Por eso también La bruja de la insulina Bendiga desgraciada Leobarda Y bueno dice que pues como no sabía Pues tampoco quiso mandar a su mamá O a sus familias a que buscaran Entonces ella la lana Dijo pues Esta bruja debe de O sea La gente es así Entonces la empezó a buscar en Facebook Dijo ¿De dónde la encuentro? Y miren Lo que se encontró amigos Una página de Facebook Que anunciaba O sea Nosotros la llamamos Bruja de la insulina Pero si es bruja y santera Porque tiene su página de Facebook Y en la página de Facebook Se anda anunciando Con sus poderes mágicos Yo me metí Y ya no pude encontrar Estas capturas Me las mandó Este La doctora Anita Que digo que ahora Ya es R1 Amarte amiga R1 R1 Pero bien que te encanta el chisme Pero bueno No me voy a reír tanto Porque si está serio Que te anden amenazando Ella me mandó ya Nada de las capturas Porque yo me traté De meter al link Porque me mandó en un inicio El link Y yo me metí Y yo O sea Ya no pude revisar más Y cuando me traté De volver a meter Ya la página estaba Dada de baja Pero bueno Lo bueno es que tenemos Aquí las capturas Y fíjense lo que pone La ridícula Bruja Leobarda Sitio oficial O sea ya Creyéndose influencer Desde que la hicimos Vamos aquí Ya Se cree influencer ¿No? Bruja Leobarda Sitio oficial Yo también ridículo Mr. Doctor oficial Ah Aparte Ahora sí ya puede ser El oficial Porque cuando lo empezaba Empezaba a ser el Mr. Doctor Ay Se pone oficial Y nadie lo conoce Más de 3 millones de seguidores Cállense ridículos Y mire Ahora vamos a leer los posts Que pone la bruja Leobarda Le pone Hermanos míos Todos somos acogidos Por el manto De la santa muerte Yo como muestra viviente Ah no Pero es que acuérdense Que es Veracruzana Entonces sí vamos a decirlo Como Veracruzana Hermanos míos Todos somos acogidos Por el manto De la santa muerte Yo como muestra Como muestra viviente De su poder En octubre 2021 Mi madre Ay aparte Me parezco más cubano Que otra cosa Dije mi madre Estuvo al borde De dar el salto final En esta vida Pero nuestra santa muerte Le regaló Soplos de aliento Para que Por lo que la tenemos Hoy aquí entre nosotros Ay O sea Así sobrevivió La mamá Y estaba bien mala Ven que la llevaron Al hospital Por no ponerle la insulina Y le ponía moringa A la vieja desgraciada Y muchos la desahuciaron Pero nuestra jantita Los venció O sea Así se le encomento Y se acuerdan Que hasta puso la foto O sea Mandó la foto De que Aquí ya la estamos adorando Estén sus rosarios A la santa muerte Ridiculoso Y ahora más Que estamos en semana santa ¿Cómo se les ocurre? Doctores alópatas Malintencionados Le dijeron que tenía el COVID Que sus riñones Ya no le funcionaban Incluso una médico Practicante Le inició insulina Ay Aquí está hablando De la nita Pero gracias A las enseñanzas De la madre naturaleza Y la intercesión De nuestra janta muerte Mi madre ya está Como ginada Comiendo y bebiendo Sin inyectarse La porquería De la insulina Que solo hace más daño Méndiga bruja De la insulina Cáis gorda Y luego no les conté Varias pacientes Me acuerdo de una Ahorita no me acuerdo Su nombre Pero una me describió No doctor No crea que yo le tengo miedo A la insulina Como la bruja de la insulina Porque ya me di cuenta Que mis pacientes Ven mis videos Si quieres saber Cómo fue que mi madre Vengió el azúcar Cómo vive sin diabetes Ahora vive sin diabetes Diabetes ridícula Y ahora vive sin diabetes ¿Cómo? ¿Cómo he sanado La vida de otros? O sea Si se siente bruja Acércate a mí Tu hermana Amiga Vidente E hija De la santa muerte Leobarda Tu bruja De confianza Ay aparte Con mercadotecnia Tu bruja De confianza No que confianza Le voy a tener Vieja ridícula Pero aparte Como la enfermera Lulú Tu amiga Inconfidente Tu hermana Amiga Vidente Hija de la santa muerte Es hija de Dios Ridícula Y luego Le bajan más Y encontraron Este otro post Muy bien Me preguntan Bruja Leobarda ¿Tú qué enfermedades curas? Yo les digo Las que la santa muerte Me permita En mi haber Como ganadora De almas y cuerpos Y apóstola De la Apóstola Es apóstol Ridícula Apóstola O sea Ya te crees Que ya te crees San Mateo San Lucas Dice Y apóstola Del aliento De la jantita He curado Y ganado Que la diabetes Y aparte pone su lista Como si ofreciera Servicio La ridícula Que la diabetes Y aparte Con faltas de ortografía Así con ese tipo De gente van a ir Nomás díganme Nomás díganme A poner su vida Dice Diabetes Presión alta Problemas del tiroides Artritis Con reumas Ay me siento como En el tianguis Cuando iba con mi mamá Allá al hoyo No les voy a decir Donde porque si no Van a saber de donde soy Ahí iba Y andaba la gente Anunciándole Que artritis Con reumas Que la gota Problemas de la ovulación Y embarazo Colesterol y grajas Cálculas en la vehícula Y en la apéndice Ahora cálculo Ahora piedras en la apéndice ¿Cómo ver piedras en la apéndice? Ridícula Asiática Ahora asiática Ahora asiática Ya te crees de las Este K-pop Yo creo tú Asiática La muerte es la única Que no respeta Ricos ni pobres Todos somos iguales Ante ella Yo Tu hermana La bruja Leobarda Estoy para servir Así se creyó Yo creo que de que Vio mi video Que le pusimos La bruja Más En chilo Y dijo Ahora si voy a ser Bruja Dice La bruja Leobarda Estoy para servirte Mándame Mejaje O Whatsapp Si tienes alguna consulta Nos ajustamos A tu presupuesto Y así es la gente Segura la lupita De la otra historia Se acuerda De la ley De consultitas Va a querer aquí Vieja ridícula Dice Nos ajustamos A tu presupuesto Y luego cobran Hasta más caras Que los médicos Pero ustedes Por incrédulos Babosos Creyendo esas cosas Y luego le baja más Y hay un tercer post Donde se pone Lo bueno amigos La bruja Leobarda No solo sana Almas y cuerpos También te ayuda A dominar tu destino A cambiar El rumbo De tu fuerte A que los chakras Y el karma Estén a tu favor Y aparte Cómo escribe chaka Y karma Ridícula Inclujo A saber el futuro Que te depara Para que tú decidas Y seguirlo O cambiarlo Si se acuerdan Como el tiktok Que hice Donde adivinaba El futuro Así han de querer Que seamos los doctores ¿Verdad? Para que nos tengan confianza Yo por eso hago tiktoks Para que Digo videos Para que les vien Y por eso miren Ridículos Todo lo anterior Deje de la comodidad De tu celular Aquí algunos Ejemplos de mucho Y pone Miren Aparte se autoanuncia La ridícula O sea pone Las conversaciones Que le han mandado Sus pacientes A la bruja de la insulina Y vamos a verla Porque esas también Las captamos Y le pone acá Esta primera conversación Dice Muchísimas gracias Bruja Leobarda Mi marido por fin Se quedó a mi lado Aparte yo creo que Hasta se las ha de inventar Vieja ridícula Con tal de quedarse Con clientes Porque eso sí Cuando pone Ay seguramente Sus historias son falsas De chismesina Claro que no son falsas Se los demostré Otra vez en Twitter Como nos mandan todo Más que no pongo nombres Para no exponer a la gente Pero esta sí se las ha de inventar Muchísimas gracias Mi marido por fin Se quedó a mi lado Te lo dije Mis amarras nunca fallan Te recomiendo Que ya tires lejos De tu caja La vela roja Ven a mí Ay aparte si es esa Si ocupa las velas Del ven a mí Que el último machi Que quién sabe Qué vieja ridícula Se llevará todas las energías Negativas de su amante O sea hasta aquí Te amantes amigo Ok oiga Y si la mujer esa vuelve No me lo pediste Pero le tiré la carta Me aparecen dos En su destino próximo La de la muerte Y la del cielo No te preocupes Ya no podrá quitártelo Ay vieja desgraciada Si es bruja Y le pone la otra Estalla Wow Señora Señora bruja Señora bruja Señora bruja Señora bruja Señora bruja Señora bruja Qué agradecida Le estoy Vieja ridícula Nomás se las inventa Y así había uno En mis tiempos Cuando yo iba en la secundaria Que se llamaba El sabio motola Que adivinaba el futuro Viejo ¿Por qué son ridículos Y andan cayendo en eso? Le pone otro Ya van a meter a mi papá cirugía La otra semana No más no veo que mejore Ten paciencia La jantita Actúa su tiempo Necesito que le pase Dos huevos rojos De gallina criolla Alrededor de la vesícula Aparte El huevo hace daño Para la vesícula No dicen ustedes Amigos Que eso es falso No hace daño comer huevo Para la vesícula Pero ok Y si ahora le quiere pasar Hay huevos Vieja ridícula Dice Que no paje de hoy Y que reje esta oración Ah Está mandando oraciones La janta muerte Es la única Que decide Cuando y a qué hora Todo cruza la línea Aún no es tu tiempo Ella te janará Y le pone Ok Ahorita que venga Del trabajo Lo hago Le pone la otra Hoy le hicieron Su ultrasonido De mi papá Y ya no tiene Piedras en la vesícula Si sirvió Lo del huevo Te lo dije Tráemelo Para que lo revije Aún no descarto Que le vuelvan a salir Viejo pasa Necesitaría Ahora Necesitaría Una cirugía espiritual Y si hay de eso Sé que hacen cirugías Like si tienes Que te cuente El story time De cuando me llegó Un paciente Que le habían hecho Una cirugía espiritual Vijo ridículo Ahora cirugía espiritual Seguramente Que según los operan Y que le sacan Vijo ridículo Le pone Claro que sí Yo creo que este sábado Se los llevamos Muchas gracias Oye así Son estafadores Y aparte las piedras En la vesícula No desaparecen ¿Cómo creen? Si ya son piedras O sea creen que es magia ¿Verdad? Y si no nos basta Puso una tercera Para mostrar su poder Bruja del demonio Diría la Soraya Montenegro Ya le hice la transferencia Dice Sí Ya me llegó la notificación Como te comenté Tres paquetes Para tirarte A ver Ajá Como te comenté Tengo tres paquetes Para tirarte Ah Hasta por paquetes Se maneja Desgraciada Dije Parate económico Una pregunta Por 50 pesos Bueno está barata Plan extendido Tres preguntas Por 100 pesos Plan plus Ay hasta Como si fuera Telcel Cinco preguntas 200 Solo Solo porque te recomendó Bueno y le tapó el nombre Yo creo Ella misma se lo tapó Te voy a dar El plan extendido ¿Cuáles son tus tres preguntas? Ay ahora está buena onda ¿No? Se hace la buenita Para que le vayan a consultar Dice Muchas gracias Sí me dijo mi tía Que ya había hablado con usted Mi pregunta más importante es ¿Dónde está la visa? ¿Dónde está la visa de mi marido? Le habían ofrecido una nueva Pero tarda tres meses en dármela Y le urge irse al otro lado Ah es que Bueno pues cada quien Sus preguntas Ocupa sus preguntas Esto es como el mago El mago del Aladín Que tiene estas preguntas Dice La tiene una mujer En una cartera café Ahora Hasta adivina Ten cuidado Porque te la están jodacando De una mujer rubia Ay viejo ridícula La tiene una mujer En una cartera café Se la arrebataron No quieren que se vaya Y le pregunto al otro ¿Y quién es esa mujer? De su trabajo La conoció hace seis meses No veo claro si es su jefa O su compañera Sí Es que llegaron nuevos trabajadores A la empacadora Porque cerraron una sucursal Y los reacomodaron en matriz Oiga ¿Y es su amante? Sí Al parejer Sí O sea Si es destruyogar esa parte Méndiga bruja del demonio Y le pone la otra Pinche Humberto ¿Desde cuándo? Le dice la leobana Lo siento Ha llegado al O sea Si es como el mago Luego lo siento Ha llegado al número máximo De pregunta Y dejé a un nuevo plan Quedamos a la espera De su depósito Buen día Y la janta muerte La cubra con su manto O sea Se hace su marketing La méndiga vieja desgracia Aprendan médicos Luego me inventan Ay Mister doctor Ven a darte marketing A los médicos Miren Tanto estudio Tanta especialidad Y mejor Una bruja de la insulina Les gana en marketing Ridículo Pero bueno Aquí es donde empieza La mejor parte de la historia Porque Lana pues no sabía nada Porque no encontraba Ubicación O sea donde estaban Las instalaciones O algo Para saber irla A enfrentar O protegerse Pero estaba buscando Y encontré en un grupo De denuncias De allá de Guanajuato Esta siguiente historia Donde hay una denuncia De un Facebook personal En este grupo De O sea Ya ven que en Facebook Los grupos Se dan bastante bien Y le pone aquí Se llama Geraldine El perfil Este tampoco Ya no lo encontré Y traté de meterme Y buscarlo Y ya no lo encontré Y dice Geraldine Arroba bruja Leobarda Es una estafadora Como saben chicas Mi marido y yo Llevamos ya varios años Queriendo ser papitos Pero Dios nos dice Que aún no es nuestro tiempo Yo desesperada Ya he recurrido A varios médicos Y he seguido recetas Que mis tías y mamá Me recomiendan Pero pues nomás No pega Y vas a ir Seguramente fuiste Por babosa Yo estoy muy ilusionado De darle un Ivancito O una Geraldincita A mi esposo Por eso es que Recurrí a esta señora Pero es una estafadora Pues que querías Mira no te voy a decir Que te lo tienes merecido Pero te lo tienes bien merecido Por andar creyendo Dice Se aprovechó de mí Y nomás me sacó Y nomás me sacó Tres mil quinientos O sea nomás Pues cuánto querías Que te sacara Y pagan por eso Y no quieren pagar Una consulta de mil pesos Pero si tres mil quinientos pesos Dice Y me sacó Tres mil quinientos pesos Y nada Ya con eso Ya con eso Me hubiera hecho La fertilización En vidrio En vez de in vitro En vidrio Pero bueno A veces uno así aprende Les anexo conversaciones No crean en ella Les pido denuncia En su página Y te pone Un primo policía Me dijo Que aunque la denuncia No procedería a mi acusación Que porque eso no es código Eso no está en el código penal Bueno yo no soy Yo creo que voy a ser Este Abogado Ahí sí Coméntenme Si ustedes son abogados Y eso puede entrar Como denuncia Yo solo les pido Denuncia en su página Y cierren a esa bruja Ah pues a lo mejor Por eso ya cerraron la página Dice Y ah bueno Estas conversaciones Son las que tuvo con la bruja Y amigos Nuestra Anita Porque aparte Ya se volvió chisme Dentro del chisme Nuestra Anita Bajó todo Para tener pruebas Y en el chisme original Había audios Y esos Amigos Por primera vez en Chismedicina Tenemos audios de chisme Fíjense Porque están buenos Le escribe la La Geraldine Buenas Bueno más bien La Leobarda Yo creo que le marcó Porque acá dice Buenas noches ¿Quién eres? Y la Geraldine Hola me recomendó Mi tía Mago O Margarita Me dijo que usted Es especialista En problemas de embarazo Es especialista Bruja de insulina Te estoy diciendo En un ratito Demando audio Ando aquí en el panteón Están acabando un trabajito O sea Si se va a los panteones Vieja desgraciada Dice Ok una disculpa Perdón por interrumpirla Y aquí viene Nuestro primer audio Hola buenas noches Yo me he desocupado Mago me mandó mensajes Te tira las cartas Ya vi que hay posibilidad Por lo que veo Tienes 32 años Así que el trabajo Que te haría Así pegaría en ti Se dieron cuenta Si es Veracruz Sana Se le escucha Que debe ser de Catemaco Bruja del demonio Bruja de la insulina Aparte como la abraza Miren Las personas que son así Que adivinan Que son brujas Que adivinan el futuro Seguramente le preguntó a alguien Si son conocidas Con la Con la mago Seguramente le Le escuchó Y la mago le contó todo Para que supiera Y le contesta la La Geraldine Ay en serio Ay de verdad Muchas gracias Señora También le dice Señora bruja Señora bruja Leobarda Si mi tía me dijo Que le mandara mensajitos Ah o sea es que su tía Bendigas tías Que andan mandando Y así son muchas tías Que recomiendan ir con brujos Si mi tía me dijo Que le mandara mensajito Pero que necesito O como trabaja usted Mira nomás Para no quedarte mal Necesito que me mandes Una foto tuya De tu cara Y tu cuerpo Es que eso influye Para que te pegue el trabajo No tienes alergias ¿Verdad? Ella escucharon Ahora No tienes alergia Para que quiere sus fotos Vieja ridícula No le mande nada Dice No no tengo alergias Ahorita le mando Ay si le mando fotos La ridícula Le fue tomando film Le pone en blur Porque no la vamos ahí A exponer a esta niña De su carita Y de su cuerpo Y ya le contesta Ya no le mande Dice Ah ya veo Está llenita Bueno Me estoy adelantando En el trabajo Confiando en ti Solo porque se trata De mago Que la conozco de años Que seguramente Está sacándole el chisme Su edad Y todo Ay gracias De verdad Me hace mucha ilusión Ser madre Primeramente La virgen de Guadalupe La janga de Cristo Y el manto De la jantita Todo se puede Estoy viendo En las cartas Que eres de familia Diabética Pero aun así Si puede pegar el trabajo Está obsesionada Con la diabetes Como yo también Pero está para mal Bruja del demonio Mira Voy a mandar mis ángeles Para que Contra la diabetes Ya peleamos Tú y yo Bruja del demonio Dice Si mis papás Son diabéticos Y mi mamá Tiene la presión No se dice diabéticos Es persona con diabetes Ten cuidado A ti también En el embarazo Se te va a jubir Te va a dar La preeclampsia Por lo mismo De tus antecedentes De herencia O sea Hasta ya Ginecóloga Y todo La desgraciada Preclampsia Y la presión alta Ay Dios No me diga No pues ya Ni te iba a decir Nada más Para poder seguir Trabajando en ti Necesito que me Deposito Ay mira O sea Le hizo como la otra Le dijo No pues ya No te iba a decir nada Nomás para poder Seguir trabajando Necesito que me deposite Pues si amiga Los engancha Que los endulza Que yo te adivino tu futuro Que veo que O sea Les endulza el corazón Que tus papás son diabéticos Amigos De cada 10 mexicanos Mayores de 20 años Uno tiene diabetes Es obvio Que va a haber familia Con diabetes O sea Todos los mexicanos Like si tú tienes Alguien con diabetes En tu familia Este video se va a llenar Como de 100 mil likes Porque todos tienen diabetes En su familia Por eso le adivinó Y aparte Si tiene gordita Si está medio chobi Por lo que ve en las fotos Si está pasadita Pues si tiene mayor riesgo De complicaciones En el embarazo Pero bueno Quién sabe si se va a embarazar Necesito que me deposite Para trabajo de embarazo Y que pegue pronto Son 10 mil O sea 10 mil pesos Les co... Y para eso Si son buenos Pero les cuesta Pagar una cesárea Ir un ultra... Viejas desgracia Te lo dejo en 7 mil ¿Cómo ves? Agradejele a Mago Agradecida Ahora Dale una patada A tu tía Mago ¿Y cómo sería Señora Bruja? Señora Bruja Aparte Amo que le digan Señora Bruja Le pago Le pago ya Cuando me embarace O como Y le manda audio Vamos a escucharlo No mija Todo trabajo Se paga por adelantado ¿O a poco le dices A la albanil Que le pagas Hasta que acabe tu casa? Todo trabajo vale Y más con la santita Mi trabajo Es 100% garantizado Te mando Mis datos bancarios Por cierto Por tu genética Ya nomás te queda Poco tiempo Pa' que te pegue el embarazo Ahora por su genética Bueno esta Es de todo Desde hace rato Que diabetes Que presión alta Que genetista Que ginecóloga Que cirujana espiritual Vieja desgraciada Cae gorda Bruja de la insulina Y aparte Bueno si le queda Si si tiene 32 años La Geraldine Pues si le queda tiempo Porque un embarazo De alto riesgo Se considera A partir de los 35 Bueno corríjanme Si estoy mal Porque ya Años que no veo Embarazadas Pero corríjanme Los ginecólogos Si estoy mal Y le ponen Híjole Es que ahora si Me agarró en curva Mire A mi me depositan Mi quincena mañana Ah o sea Si le va a depositar Pero solo podría Darle 3500 ahorita Y en 15 días Otros 3500 Como ve Écheme la mano Y le pone Amo que le diga Señora brujita Señora bruja Pero aparte Me dan coraje Porque si me dan ganas De decirle Brutos Se lo tienen merecido Pa' que le andan Dando dinero A una desconocida Y luego por Whatsapp Bueno entiendo Que a lo mejor le creyó Porque según la conocía La tía Mejor de verdad Vayan con un ginecólogo Miren para los que Busquen embarazar Si no puedan Existen ginecólogos Que hicieron la subespecialidad En biología De la reproducción Si tú no te puedes embarazar Y deseas saber Cómo poder hacerlo Y que te vea Un buen médico Los especialistas Son los biólogos De la reproducción Yo les voy a recomendar uno Porque ya saben Que aquí No andamos haciendo promoción Como la bruja de la insulina Pero busquen Busquen por favor Y ya Vamos a escuchar el audio Que le mando Porque le volvió A mandar audio Mira mija Nomás porque Vi en la carta Que traes el chakra De Anata Que es el chakra Del amor Habla de tu nobleza Échamelo 3500 Y en 15 días El resto Con lo que me dejo Empiezo a comprar Los sirios De la fertilidad Que son los más caros Déjate Marco En una hora Y nos ponemos De acuerdo Para que ya Empecemos mañana mismo Hola hasta sirio Sirio Pascual Es el que debes de poner Ahorita en Semana Santa Vieja ridícula Y se le contesta Ay muchísimas gracias Señora brujita Y ha de ser esta De la Geraldine De las que creen En las brujitas También de Tik Tok No sé por qué No lo dudo Me dan ganas De hacer un video Reaccionando a las brujitas Like si quieres que haga Un video reaccionando A las brujitas De Tik Tok Viejas ridículas También Y me vale Todavía no agradezca Corajón Hasta que ese bebejito Esté entubriente O qué Ay hasta maga Se ha de creer Ojalá que sí Siempre di esto Así es Y así será Primero Dios Y la janta muerte Y bueno De ahí Hay más conversación Vamos a la siguiente Esta se la mandó Al día siguiente Por lo que entiendo Dice Ya me cayó El depósito Mija Gracias Ahora sí A trabajar Ahora sí A robar Ratera Qué bueno Desde las 9 am Ya estaba formada En el banco Ay ahora esta semana Pero no fuera en Coppel O en Banco Estaca Porque ahí sí no se forman Para ir a pagar Primero tu diagnóstico Mija Oh O sea Si diagnostica O sea Si se cree internista Bruja desgraciada Y como ya sé Que ve mis videos Desgraciada Diría la pati De Betty la fea Dice Primero tu diagnóstico Mija Está chiquita Pero propeja la diabetes Y presión alta Como ayer te dije Esas dos cosas Impiden tu embarazo Y la otra Ay santo Dios Es algo que ya sospechaba Mi mamá tuvo 3 abortos Los dos últimos Se embarazó Cuando ya era diabética Se dice diabetes No diabética Y claro Si tienen una enfermedad Es más fácil que ocurra esto Por la foto que me mandaste Tienes problemas hormonales Por eso tampoco Baja de pejo Y le pone Y está velludita Tiene problemas en tu insulina Tu cuerpo no te la gimila bien Es algo de ver reflejado En tu cuello O sea Así se pone Esta vieja Seguramente se debe poner Ver videos Para saber sobre La acantosis nigricans Porque ya saben Que cuando Mucha gente dice Ay se me está poniendo Se me está quemando aquí Eso es resistencia a la insulina Y esta lo sabe Porque es la bruja De la insulina Vieja desgraciada Seguramente le dio coraje Y se puso a leer de insulina Para no quedar como Tonta Y así hay mucha gente Es que me da coraje Porque así hay gente Que nomás les habla Con términos médicos En las redes O en la vida real Y ahí van los babosos A creerles Oye Tu cuerpo no te la gimila bien Es algo de ver reflejado En tu cuello Está con el vientre abultadito Hay que checar tus ovario Y ovarios con B de burro Y le pone la otra Señora ¿Usted es adivina o qué? Todo eso Ya me lo dijeron Los doctores A ellos no les creíste A ellos no Y a una bruja sí Mi tía mago me dijo Que era buena Pero no creí que tanto Ay no Se dejan entusiasmar Y es que nomás Les dicen algo de Eres acuario Seguramente eres muy enojón Porque Sí, sí, soy enojón Sí, sí, soy Sí le atino Ay Como la mercurio retrógrada Retrógrados ustedes Un doctor me dijo Que tenía los Un doctor me dijo Que tenía Los ovarios poliolísticos Porque son como La magia de holístico Los ovarios poliolísticos Que por eso No me podía embarazar Y que por eso Daba Y que eso Se daba Porque mi cuerpo Era resistente A mi propia insulina Me estoy tomando La metmorfina O sea Metformina aparte Oiga Pero eso es cierto O sea Eso es muy común Y eso sí Quiero decir A ver Hay muchas causas Por las cuales Una mujer joven No se puede embarazar Y una de ellas Es porque tenga Síndrome de ovario poliquístico Y dentro de este conjunto De síndrome de ovario poliquístico Va muy relacionado A la resistencia A la insulina Y al sobrepeso O obesidad Tal como Geraldine Y las fotos que vimos aquí Entonces Si tiene resistencia A la insulina Y este Pues es obvio Que no se va a poder embarazar Porque le genera Síndrome de ovario poliquístico Digo Es más complejo De esto Pero like Si quieres Que te haga un video Hablando de síndrome De ovario poliquístico Pero sí En mujeres jóvenes Que no se pueden embarazar Síndrome de ovario poliquístico Es una causa Muy frecuente De anovulación O sea Que nos saquen el óvulo Y que le mande el audio Con la bruja Miren Escúchenla No hija No soy maga Esas revelaciones No jo mías Son soplos del manto De la santa muerte Agradecela a ella Yo solo soy su intercesora Sí Eso ya me lo habían dicho Las cartas Lo de tus quites Pero me dejas inmediatamente Esa cochinada de pastillas Solo en vena en tu cuerpo En especial el riñón Y el hígado Búscalo si quieres En internet Metformina Daña el riñón Y vas a ver Como si Ahora las cartas Le van a decir los quites Si ni siquiera Se pide ultrasonido Para saber si hay Síndrome de ovario poliquístico El diagnóstico De síndrome de ovario poliquístico Se hace por los datos clínicos Porque una persona Con síndrome de ovario poliquístico No necesariamente Va a tener quistes En los ovarios O al revés No porque tengas quistes En los ovarios Quiere decir que vas a tener Síndrome de ovario poliquístico Pero bueno Continuemos Ay no Qué bueno que me dice Una confiada Que cree Todo lo que le dicen Los doctores O sea Si se pone Ay a los doctores No hay que confiarles Pero a la bruja de la insulina Sí Ridículo Pero ahora Y lo bueno Está arreglando Ay cómo va a arreglar Babosa Pues no le estás diciendo Que tiene síndrome de ovario poliquístico Tiene sus ciclos irregulares Ay por favor A ver Adivínale Adivínale Cuando le va a venir Su próxima regla Tú que eres adivina Bruja del demonio No Según me viene Mañana o pasado Pero es que ya me he vuelto Bien irregular Por el síndrome de ovario poliquístico Porque pues está con sobrepeso Obesidad Porque tiene la resistencia A la insulina Y luego dejando la metformina Es ridículo Los voy con tu internista O tu endocrinólogo Mejor con el internista Vayan conmigo A mí me gusta mucho la insulina A mí me gusta mucho de eso Pues primero Hay que regularte Si no No jale Dice Hay que regularte Si no No sale el óvulo De tu ovario Ahora el óvulo De tu ovario ¿Cómo le va a salir El óvulo Vieja ridículo Sí Eso fue lo que me dijeron Pero Hace meses Tomaba Por eso hace meses Tomaba pastillas anticonceptivas Claro Por eso también Muchas veces preguntan ¿Quién debe atender El síndrome de ovario poliquístico? El internista El endocrinólogo El quinecólogo Depende mucho de los síntomas Y de las razones Por la cual la persona Vaya a buscar ayuda Porque hay personas Que igual no quieren embarazarse Y dicen Ok, está bien Pero quieren bajar de peso Y no pueden O que tienen Irsutismo Que tienen Le sale vello En otras partes del cuerpo Donde habitualmente no Entonces depende mucho De los síntomas Pero habitualmente A los síndromes de ovario poliquístico Se pueden dejar Pastillas anticonceptivas Para regular Los ciclos Pero No se automediquen Mejor vayan al médico Valax sigue Te me vas a comprar Aníje estrellado Jengibre Hoy nunca falta el jengibre Para sus brujerías Aníje estrellado Jengibre Orégano Perejil y canela Te vas a tomar Dos tajas de té al día Una en la mañana Y una en la tarde Ya para la noche Antes de dormirte Hazes una taja más Y con un algodonjito Ay no manches A pocos Dice Con un algodonjito Te la metes ahí En tu parte íntima No lo hagas No se ande No se metan cosas Si ven que la otra Se andaba metiendo un ajo La Lady Mercurio Retrógrada Y luego si se mete nomás Porque se los dice Una ridícula Ok Ahorita que acabe la comida Me salgo para el mercado Oiga señora Señora Leopas Oiga señora Leopas Y me dejo Y me dejo el algodón Ahí cuánto tiempo O sea si te lo vas a meter Empezamos mañana mismo El algodón te lo deja Toda la noche Pero bien empapado del té Y que esté lo más caliente Ay no Se va a quemar Y que esté lo más caliente Que aguante Esto del algodón Es para aflojar Los lóbulos ováricos Ahora los lóbulos Eso Lóbulos ováricos Es mi fase favorita De esto Ok entiendo Bueno pues ahorita Que ya tenga todo Le marco Y mi hija Ve con Dios Y el manto de la jantita Te proteja Yo mientras Empezaré Yo mientras Empezaré el sacrificio Y prenderé el ojirio ¿Cuál sacrificio Méndiga vieja Perros ha de sacrificar Pasaron los días Y miren lo que le escribió La Geraldine Oiga señora bruja Amanecí medio adolorida De allá abajo ¿Es normal? Y mi hija Es normal Qué bueno que te duela Es que ya los estás aflojando Ya los estás aflojando Al rato ¿A qué hora llegas Para que te revije Y te haga el ritual? Ah o sea si la voy a ir a revivir Qué bueno amiga Mínimo O sea te andas confiando Todo por whatsapp Dice Y te haga el ritual Como a las tres Mi marido se va a las dos A trabajar Es que él no sabe Que estoy con este trabajito Él es muy incrédulo Pues sí amiga Y no te va a dejar gastar Tres mil quinientos Aunque sea tu quincena ridícula Y le pone la leobrada Vas a tener que decirle Tu jola no te embaraja Es trabajo de los dos Y es cierto Dice Este ritual Este ritual de hoy Puede venir sola Pero necesito Que para el próximo Ya vengas con él Porque las oraciones Las tienen que hacer los dos O sea los va a poner a rezar Pues sí para que a ver Si no les pasa nada malo O sea y aparte Tonta la Geraldine No contándole a su esposo Dice Ay Dios Bueno pues al rato en la noche Que regrese le cuento A ver que dice A ver si no se enoja O se va a enojar Y mientras vete aprendiendo Esta oración de memoria Para que cuando llegues al rato Ya te la sepa Janta muerte Janta virgen Janto padre Bendije mi vientre Y haz que en él Se aloje la vida Mi cuerpo es tu templo Límpialo Y hazlo fértil Para que tu obra Se vea reflejada en mí Janta muerte Janta virgen Janto padre Bendije el instrumento De mi hombre Para que sea quien riegue En mi vientre fértil Y crezca la semilla De la vida Amén Así es Y así será Primero Dios Y la janta muerte Mija ridícula En vez de que se aprendan Alguna otra cosa Se andan aprendiendo Estas oraciones Y así son de Fantasiosos Ya no sé si estoy en una Misa católica O testigo de Jehová O de la santa muerte Porque así son Haciendo sus oraciones Mira cada quien su credo ¿Verdad? Pero miren cuando compromete La salud Y esta niña que ya Se anda metiendo ahí Y le anda doliendo Y le pone la hieralía Todo eso de memoria Es mucho ¿A poco? Dice no lo puedo Mejor leer Y le pone No Mija Hay que hacer sacrificio Reza con fe Y la mente se te abrirá Ya sé lo Ya sé lo que voy a hacer Lo voy a grabar En nota de voz Y me lo voy a poner a escuchar Así se me queda mal Para eso si son listas ¿Verdad? Para aprenderse cosas que no Ay es que la gente No tiene acceso A la educación Ah pero si tiene acceso A TikTok ¿Verdad? Ay es que no todos Son privilegiados Para el educar Ah pero si tienen su Su teléfono Para andar ahí viendo ¿Verdad? Entonces no Compadezcan Me caen gordos También ustedes Ándale Oye de igual forma Necesito que vengas Bien bañada y limpia De tu parte íntima Porque te voy a introdu Porque te voy a introducir Unos remedios básicos Para que una vez Que ya te baje El óvulo ovárico El bebé quede bien Pegado a tu matriz Y no te vaya a venir Después un aborto O sea le va a meter Amiga Y eso ya es muy delicado Lo del algodón Pues como sea Pero luego es Ay no No hagan eso Eso ya no está bien Oiga doña Leobas Y me va a doler Pues claro Un poco Yo no me quiero Pero luego también Hace sus cosas Dice me va a dar Un poco Es como Un papanicolado Lax y ti te han hecho El papanicolado Un albañil Te dice el papanicolado Ya No me voy a hacer vulgar Como la Lupita Dice bueno Le voy a decir a una amiga Que me acompañe Ah y lo más importante Necesito una paloma Te vas a emborrachar Una paloma Una paloma Blanca ¿Para qué? ¿Dónde la consigo? Hay que sacrificarla O sea si va a ser sacrificios Con la niña No 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 Y la pone la otra Una gallina no le servirá Dice Pero una gallina clueca Que no ponga huevos Es ajón las efectivas Dice Mi tía mago ha de saber Donde voy a verla de una vez Y ya la veo al rato A las tres Ok miga Ok mija Que la janta muerte Te acompañe Ay no amiga Que no te acompañes Aléjate Y ya Aquí viene la penúltima Porque se empieza a poner mejor amigo Le escríbale a Leobarda Ya preocupada Porque pasaban ya varios días ¿Cómo vas mija? Mal Desde antier que la vi Mi parte ya está más hinchada Dije Se le va a infectar Y luego que le metieron allá abajo A ver mándame foto Ahí estás con sus fotos ¿Cómo le va a mandar foto de allá abajo? Ridícula Dice No ando ahorita en la casa Vine al mercado Pero ya tengo Ya tengo flujo ¿De qué color? Está como amarillo Y huele fuerte ¿Es con espuma? Sí un poco Y ya le manda audio Eso quiere decir mija Que está pegando Hoy es el día 6 de que empezamos Ya mañana te va a bajar No dejes de ponerte De hoy el algodón Empapado en té Con artanis y jengibre Ese flujo es genial De que tu lóbulo ovárico Ya viene Tú decreta Y así será Primero Dios Y la santa muerte Déjenle pegar la santita Y sigue con su frase de Ten fe Ten fe Ridícula Dice Ok ¿Y me podré tomar algo para el dolor? Nada Vas a intoxicar a tu cuerpo Y no queremos eso Oiga ¿Y qué hizo con el resto de la gallina? Ay ahora también ridícula tú Oiga ¿Y qué hizo con el resto de la gallina? Queríamos ver si servía para comer ¿Cómo se la van a comer? Aparte ¿Todo lo cochino que ha de traer? No mija No digas andeses Esa gallina cloaca Ya no sirve Si se la come alguien Ya después no se podrá embarazar Ah bueno Oye mija ¿Y te encargo el resto de mi encargo? Sí señora Ve que le dije Que la otra quincena Ya en una semana Me cae el resto O sea Si le va a pagar Siete mil quinientos O sea siete mil pesos Oiga ya llegué a casa Me voy a dormir un rato A ver si se me pasa el dolor Nomás no se te olvide Mi encargo Y aquí es donde acaba Lo más cruel Fíjense Cómo acaba por andarle Creyendo a brujas del demonio Brujas de la insulina Fíjense lo que pasó ¿Qué me metió? Mi marido me tuvo que traer Antenoche al médico Me puse bien mala Me dio una infección Bien fuerte en mi matriz Me dejaron internada Dos días Y ya salí hoy Le dio una infección Allá abajo seguramente Ay mija Ya no pegó tu embarazo Ahora ya se va a deslindar Pues cómo va a pegar Si me dio una infección Ahora voy a estar con antibiótico Por la vena e inyectado Todo porque quién sabe Qué me metió en mi parte Y le manda audio Miren lo que le mandó A mí no me ha hecho la culpa De nada mija Se te advirtió De nada de médicos De seguro Pero no hay abajo Y ya no te pegó El lóbulo ovárico Mi trabajo está bien hecho Nomás si te encargo Mija De 1500 Inicia con su lóbulo ovárico Vieja desgraciada Todavía que me hace gastar En el médico Se atreve a cobrarme Pinche bruja Ay no que mucha brujita Que doña bruja Que santa bruja Ahora pinche bruja desgraciada Debería demandarla Ay amiga Ya te dijeron que no va a proceder Nomás atrévete La janta muerte está conmigo Y si quiero No solo no te embaraja Sino Que hasta viuda Te puedes quedar Vieja desgraciada Y así son muchas Como a la nita Porque todo empezó Por la nita Ven que le mandó Las gallinas muertas Pero donde se van a meter Ustedes ridículos Y le contesta Mañana voy a su local A que me regrese mi dinero Ay como te lo va a regresar Babosa Y va mi marido conmigo Y si no mandamos A traer a la patrulla Ah porque tiene Su primo policía Acuérdense Ya me lo habían Avertido las cartas Y tu cuello Ay le pone Ya me lo habían Avertido las cartas Y tu cuello Percuido Las de mucha insulina Son las peores Si lo sabré yo Cuídate Y que la janta muerte Te cubra Y que la bloquea La bruja Ahora la bruja La insulina La bloqueo Pues claro Como no va a ser experta En insulina Si se la quitó A su propia madre Vieja ridícula Pero que bueno Está esto amigos Así me lo mandó Ana Les digo Yo traté de meterme Ya no encontré Las páginas Ya no encontré nada Anita pues sigue Muy preocupada Ya obtiene su denuncia Como lo vimos Para que no se acerquen Ahora pues van a también Levantar un acta Porque de alguna manera Tuvieron que saber La dirección De Guanajuato Para mandarle Este Los huevos A la mamá de Alanita Y luego ven que también Le mandaron la ubicación De ella de Monterrey Estas brujas Estas brujas de Catemaco Son Miren Peligrosas Y no es por estigmatizar Pero miren Esto que andan No le crean a nadie Amigos A nadie Pues muy bien amigos Esto ha sido todo Por el capítulo Número 7 De Chis Medicina Déjenme los comentarios Si ustedes también conocen A una lady Consultitas Que quien sabe Que hay Que una preguntita Que una dudita Y que luego Cuando ya no les contesta Se enojan Porque así es la gente Déjenme los comentarios Si ustedes ya habían visto El video de la bruja De la insulina Si conocen a gente Que cree en la brujería Y en la santería Y que prefiere Renunciar a su salud Por irse con esos estafadores Compartan este video En todas sus redes sociales En Facebook En Whatsapp Ay mira que tú Que como la bruja De la insulina Que la lady Consultitas Que la Todas Que las mercurias Retrógradas Todas Compartan todos los Chismes Medicinas Para que acabemos Con la ignorancia A través del chisme Que de algo sirva Ser chismosos Denle Like 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 A este video Síganme en todas mis redes sociales Sigan a mis amigos de Ucronia Pero sobre todo Síganme a mi en Instagram En donde hoy Al término de este video Estaré haciendo un Instagram Live Para platicar con todos ustedes Acerca de este chismecito Así que ya saben Nos vemos hoy Al término de este video Para platicar en Instagram MrDoctorOficial Suscríbanse Y activen las notificaciones Que ya estamos cada vez Más cerca de los Dos millones Y lo más importante Utilicen cubrebocas Lávense constantemente las manos Guárden su sana distancia Ventilan los lugares Y vacúnense Cuando les corresponda Adiós Chisme caliente Chisme sabroso Chisme medicina Que está para cotorear Pero está bien buena la gente Y mira Le metió cosas allá Quién sabe qué le habrá metido O sea ya le dio el té de anís Y todo Pero bueno Ay no 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 Pero Me caen gordos Gordos porque creen en esas cosas Por suerte no le dio nada tomado Porque ven que lo Lo de la semilla de Brasil Like si quieres que te cuente La historia de cómo Se le paró el corazón A una chavita Por andarse tomando La semilla de Brasil Tenía compañeras Cuando iba en la prepa Que vendían semillas de Brasil Se llama Ana Laura Y no me importa Lo voy a decir Porque sé que ven mis videos Allá de donde soy Entonces Ana Laura Vendía sus semillas de Brasil Y se le paró el corazón A una chamaca Les voy a contar Esta historia Like si quieren Que se las cuente Listo 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 Listo